Qué bonito, está aquí para caminar. Un atardecer, qué gusto. Aquí ya nos venimos, nos venimos a venir a caminar. Hija de la madre, ¿por qué anda esa loca? Ahí anda la India María. Vamos a grabarla. Hola. Ya anda gritando. Uy, qué chido. Ay, qué chido. Ay, no parto a la madre. Irán o más. Ay, vamos a ver, qué me siento. Ay, mira, mira. Se agarra el mango, se corta el mango. Mírala, mírala. Y el cuerpo relajado, rara. Ella se divierte, ¿eh? Ella sale las tardes y se divierte a gusto. No se aguanta. Mírala. Ay, ya me caigo. Ay. Mira lo que nos venimos a descubrir acá. Yo quiero morir. Anda bailando el mango. Ay. Y nos íbamos al... Ay, me parto. Mírala, madre. Mírala, buena para patinar la canija. Epa. La India María de Calvino me la descubrí acá patinando. ¿Dónde andaban? Es que venimos a caminar aquí al campito. No vienes a patinar ya. Te vienes las... Ay. Te vienes todas las tardes a caminar. No. Digo, patinar. Ya tenía como 40 años que no me dábamos patines. ¿Y ya vas a empezar a patinar de aquí para adelante? Ya. ¿Oirás? Ya. Y nos íbamos al pasto y la hierba se movía y se movía y se movía y se movía. ¿Sí sabes o no? No, sí sabes. ¿Antes patinabas o qué? Sí. Te digo que era bien buena para patinar. Uy, ¿te vienen las tardes aquí o qué? ¡Ahhh! ¡Me aparto la madre, hija! ¡Ay! ¿Quieren que les baile el mono de alambre? Oye, si no tienes miedo que aquí alguien te mire y te agarre o qué? ¿Quién chingos me va a agarrar? ¿Eh? Perdida para que me violen. Está muy sola esta cancha, oíla. Vamos a bailar. Vamos a bailar. El mocto de alambre. Mírala, qué chido se divierte esta canina. La que no lo baile. ¡Qué chingia! ¡Uuuh! Madre. Antes ya se hacía cira. Ay, ¿cómo le hacías? Bien chido, pero ya no puedo casi. ¿Se da la vueltecita? Ay, del aire. Ya lo puedo. Tengo 60 años, güey. Oye, pues si te vienes todos los días, a lo mejor vas a pesar igual que antes. Me voy a hacer un alto. ¡Ay! ¡Juta madre! ¿Ya lo haces? ¡Ah! 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 ¡Ándale! ¿Qué tal? ¡Párate, párate! Puro ejercicio este para la depresión. Antes me daba unas vueltas, ¿no? ¿No, no, no? ¿Cómo ven? Lo que nos venimos a encontrar acá, la India María de Calvillo. Una vez me le colgué una troca, güey. ¿Eh? Una vez me le colgué una troca. Sí. Ni cuántas se daban y me llevaban a la madre por toda la pinche carretera. ¿Patinando? Yo con los patines y yo es dándole. ¡Ay, chala! Si eres buena para patinar. ¡Ah! La India María de Calvillo. Nos la encontramos patinando en esta cancha. Ya la es buena para patinar, ¿eh? Ya casi con 60 años. Nunca se olvida. Sí, y lo que bien se prende jamás se olvida. Y sí, mírala. Mírala, ya está bailando. A ver, una vueltacita como las de antes. ¡No, María! ¡No puedes seguir! Inténtalo de vuelta. Ahí vas. Ya se le salió el mofle. Ah, me voy a venir a patinar todos los días. ¡Está hinchido aquí! Yo de ahí no vengo a caminar. No es que dije, ay, ¿sabe quién anda por ahí? Ahí eres tú. Me voy a venir con lluvia a patinar. Ándale. ¡Y la lluvia! ¡Ay! ¡Esta madre! Pero ya anda, ya va, ya va. ¡Me voy a partir la madre! ¡Ay, hijo! ¡Grabale con el mío, Diego! ¡Al da la vueltecita! ¿Qué dijiste? Ven, Diego. La vueltecita. Me parto a la madre la puta vueltecita, güey. ¡Ven, Diego! ¡Qué guapa la canija! ¡Tú te arreglaste! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tú te arreglaste tú sola! ¡Ándale, mira! ¡Qué chido! ¡Ya la puedo ir a las vueltas! ¡Ay! ¿No puede haber dado una vueltecita y así? No puedo. Este tiempo se los cruce, que se tuve un pequeño. ¿Cómo era o qué? No me acuerdo. Estigo sacándole rezo. ¡Ay! Casi. A ver. Estos días si me las aviento. Ya me voy a ir a estos alcalvinos todos los días en los patines. ¿Qué es? Cortó la pinta. ¡Mírala! ¡Ay! ¡Ay! Oyes. ¿Qué? A ver, yo ya me voy porque ya es muy tarde. ¿A dónde vas? Es que ya me voy porque nada más vine a caminar y ya. ¿Vas a seguirle tú aquí? ¡Ay! También para toda esa vía. ¿De reversa? A ver. De reversa, mami. De reversa. No puedo casi ya. A ver, dale. ¿Cómo? Es que no puedo. No puedo ya de reversa. De reversa. Mira la cara. Se divierte. Mira, yo haciendo así. ¿Ya? ¡Ay! ¡Ay, María! Padre mía, no me desampares, vive. Se agarra el mango, se jala el mango, y el cuerpo relajado, relajado, relajado. Se agarra el mango, se jala el mango, y el cuerpo relajado, relajado, relajado. Oye, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ya me voy. ¿Dónde vas, güey? Siente, hizo esas trenzas. ¿Tú sola? ¿Te peinaste? ¿Ah? Ahí se te ha hecho la casita para no tener calor. Oye, están chidas. Se te hagan, mi padre. ¡Ay! ¿Te apuesto que una vieja de mi edad no puede ni disfrutarle a las llantas? De veras, es increíble. No, yo no puedo. ¡A ver, ponte los cubos! ¡A ver, ponte los cubos! Yo no puedo, yo me caigo, yo tengo miedo. ¡A ver, ponte los cubos! ¡A ver, ponte los cubos! ¡Mírala! ¡Ya me gustó! No, la verdad, ya anda en friega. Y ya va a cumplir 60 años, ¿eh? La India María de Calvillo. Y patinando. Oye, yo creo que era la más grande de todo Aguascalientes patinando. ¡Ay, ay, ay! ¡Mírala, mírala! ¡Ay! ¿Ya vas a dejar de patinar? Ya. ¡Ay, mi rodillita! Oyes, pero te vienes muy curra. Pues, para ver quién me viola, chingo. ¿Es verdad que te violen o qué? Pues, sí. ¿Sí? Ya el zombi ya no me quiere violar. ¡Ay, pobrecita de ti! Es que te vienes muy guapa. A ver, ¿quién te pinta? A ver, voltea. Yo. ¡Ay, sí, cabrona burlona! No, mira. Qué guapa. ¿Te miras ahí, voltea? ¡Ay, qué guapa! ¡Ay, qué cabrón! ¡Eres bien cabrona! No, de verdad. Si te miras bien guapa. ¿Tú sola te arreglas? Tú sola te la curas de mí, cabrona. No, de verdad que si te miras bien suave, te pintas bien chido. A ver. Esa radita verde. ¡Ay! ¡Una radita verde, güey! Es azul. ¿Es azul? A ver. Y una manjada, güey. ¡Verde novela, güey! Ya no traes un arete. No traes un arete, no traes un arete. ¡Oh, ya! Ya se me cayó por ahí en la patinada. Yo creo en la caída. Hay que buscarla. Pero ya tiene que estar ahí donde me caí. ¡Ay! Ya por la nalga. Me dolió la nalga. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!